¡Uuuuh! 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 La palabra de la que está sonando Ah, es la que te pide Es la del reclamo Ah, es la que te sigue Hay que ponerse pa' tu raro Todos son los que acepten Si a la me caigan los frutos Yo soy la rama Yo soy la rama Yo soy la rama Yo soy la ruta Yo si te lo explico Yo si te la voz Yo si la disfruto Pa' pasar sin rama Sin truco Vamos a volar Ponla, ponla, ponla Ponla, 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 ponla Sin truco Yo si te la voz Sin truco Vamos, vamos Volar, volar Ponla, ponla, ponla Ponla, ponla, ponla Sin truco Yo soy la rama 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!